Que incluso nos dijimos de que nos vamos a morir cada uno Ya De color verde, amarillo, azul y rojo, todo el mundo era... Lo que quiera ¿Puede ser que regrese Rafael Correa? Sí, la dispersión del voto podría dar resultado al que menos esperamos quizás en estos días Oye Fabricio Mientras tú estás aquí en el depar Tu mujer ni sabes Híjole No, ella dice No, pero yo le dejé en la casa Yo cuando salgo está en la casa Ya Oh sí, amigos y amigas Buenas, 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 buenas noches digo yo Llegó el fin de semana y nosotros estamos felices, contentos De poder reencontrarnos el primer fin de semana de este El mes de junio Fabricio Nosotros estamos felices, contentos De poder ingresar a través de tus dispositivos y también a sus hogares Manito arriba Puño cerrado ¿Qué más, mijín? ¿Qué más, B? Todo bien Todo bien Así invita, oye Ya fin de semana, por fin Todo tranquilo Tranquilo Llegó el viernes Llegó el viernes Ayer se festejaron los niños, hoy nos toca Hoy nos toca festejarnos a los grandes Claro Exacto Oye ¿Será que hoy nos volvemos a hacer virales? Yo creo que sí Hoy nos volvemos a hacer virales Cuento a ver si invita Muy bien, amigos y amigas ¿De quién se trata? Un personaje muy especial para nosotros Y lo importante Lo que dijo, lo cumple Aquí está nuestra señora, doctora, prefecta de Cotopaxi Cotopaxi, Lourdes Tibán Volvió Uno dice que vuelve donde le gusta Donde fue feliz Palabra, nada, palabra de mujer Palabra de mujer Palabra de mujer Yo vine en campaña y dije, gano y regreso Lo que pasa es que le hizo ganar el cacho El cacho, los cachos que te ponen Tus cachos Ahora hay otro cachito Hay otro cachito No, porque tú eres tramposo ¿Por qué? Porque Fabricio, tú No sé si en esa época estaba Simba Sí, sí, estaba Sí, claro, claro, también estaba Par de tramposos Ahí está de decir, Andrés, no mientes otra vez Ahí está el Andrés Ahí está el Andrés También hay Andrés aquí Y él es el productor Él es el que sube las cosas a redes sociales Ustedes me dijeron Cuente un cachito Yo le dije, no, porque es muy malcriado No, si eso ya no va a salir Eso ya, eso solamente para consumo interno Para los panas Para los panas Y consumo interno ustedes sacaron en triple ¿Cómo es? ¿Cómo íbamos a desperdiciarse? ¿Cómo íbamos a desperdiciar esa joyita? Señora prefecta, tenga la bondad En hora, ¿cómo dicen hora? Triple A Triple A lo sacaron el cacho Y después en todo lado me andan diciendo ¡Ay, qué bueno es su cacho! Digo, ¿cuál? Si tengo bien aplastado con el sombrero Para que no se vea Entonces dice No, el cacho que contó en el Depar Y yo le digo ¿Qué? Sacaría Cuando la gente comienza a hablar del cacho Del Depar Entonces digo ¿Y cuál cacho es? Y la gente Es el cacho que dice No es cierto que soy loca No me dicen que soy Oiga, esto es tú Estuvo buenísimo Buenísimo Este, bueno ya Ahora sí, tranquilidad Ahora sí nada Ya tranquila Ahora estoy mucho más jodida todavía A trabajar fuerte, ¿no? A trabajar fuerte Porque finalmente en la campaña Tú haces lo que puedes Pero también tienes en la mente Psicológicamente pensado de que ¿Qué es lo último que te puede pasar? En la campaña En la campaña Como dijo Como dijo un periodista de TVMICotopaxi Doctora Tibán ¿Qué pasa si Lourdes Tibán no gana? Digo ¡Pierdo pues, Xuncho! ¿De qué, Xuncho? No, dale, déjese de cosas Pero ya de perfecta y todo Pero bueno, ahora ya Ya soy la perfecta Gracias al pueblo de Cotopaxi A mi provincia A los siete cantones Ahora lo que me va a tocar ser Y trabajar duro Como toda madre trabaja por sus hijos Estoy trabajando por mis siete hijos Que son siete cantones A ver, vamos ahí Vamos La Maná Ya La Tacunga Salcedo Pujilí Pero callá Ah, perdón Salcedo Sinchos Saquisilí Callá De saquisilientes Me falta uno Pangua ¿Pangua? Sí, ¿no es cierto? Ahí están los siete Corre, Isabel Zumbaba 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 es parroquia Andrés No mientas otra vez Andrés 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 Andrés, no te metas otra vez Siete Es grande, ¿no? La provincia de Cotopaxi Tiene más alrededor de 488 mil O sea, póngale 500 mil 500 mil, póngámosle ya Ojalá ya salga el último censo Pero Sí llegamos a los 500 mil en Cotopaxi Sí creo Desde que ya asomó la televisión Un poco bajó la Desde que ven el depar ya no Ya no están haciendo Desde que ven el depar ya no hay muchas niñas Ya Las mujeres ya no son tan Tan exigentes, digo Para que el marido esté ahí, ahí, ahí Lo que pasa es que los hombros no dan más No dan más En Canal 46 allá Es verdad, se invita Lo que dice la señora prefecta Es verdad Los hombres pensamos que Uno es bacán, uno es el chévere Cuando en verdad viene una mujer y le dice A ver, póngase Ya no da Ya no da Ya no ríe Ahí dices, disculpa nomás Disculpa nomás, he sido boca He sido zapato prestado Dios mío Entonces los siete cantones ¿Cuál es el más grande? Sería la Tacunga ¿No es cierto? La Tacunga La Tacunga Creo que el cantón más grande en territorio En cambio es Pujilín Ah, Pujilín 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 es grande Por la misma extensión que tiene el cantón Es uno de los cantones con mayores necesidades Salcedo es tercer cantón en población Pero al ser más pequeño Está un poco más concentrada la población Pangua, La Maná, Sichos Son cantones que están lejanos de la capital Por lo tanto hay que darle mayor atención Son cantones que están un poco lejos Justo iba a preguntar eso Estos son los cantones más olvidados ¿Puede ser? Podríamos decir que casi toda autoridad Ha visto el resultado de los votos Ajá Para ver cuánto significa Ya Yo quiero cambiar esa realidad Sin importar cuál sea El número de habitantes Ya Lo que cuenta Es la necesidad Claro que sí Entonces ahí estás Aquisilín Sichos Pangua La Maná ¿Qué es lo principal que le falta a Cotropaxi? Lo primerito Vías ¿Ah? Vías Vías Hay que trabajar mucho en las vías Entonces porque es lo principal O sea De ahí viene el comercio De ahí viene el turismo De ahí viene el transporte Todo lo demás Todo lo demás Si la vía está buena Ajá Va por sí solo Desarrollarse el fomento productivo Claro Si la vía está buena Los turistas van a llegar a Cotropaxi A los rincones más lejanos El tema de riegos y todo eso Lo que es Porque allá de todas maneras en Cotropaxi El centro Está en el centro del país Es muy productivo Y cuestión agrícola Estamos trabajando Bueno Toda autoridad ha hecho algo En el riego En la vialidad Pero hoy más que nunca El subtrópico Por ejemplo Todo lo que es la parte costera De la provincia La maná La maná Pangua Sitchos Está terminado El tema de puentes Los ríos grandes Los ríos grandes Arrasaron con todo Y eso que todavía no llega El fenómeno del niño Y eso dice que podría ser Mucho más grave Entonces Hay que prevenir Todo eso Hay que prevenir Y tenemos que Unir esfuerzos Estoy Llamando a la unidad A los siete alcaldes Para ver qué podemos hacer Porque Cada uno hace lo que Pero se acceden Se acceden los alcaldes Están accediendo Yo aspiro Que eso Con las discrepancias Que podemos tener Que no sea una bronca De rompimiento Que sea una discrepancia Razonada Para enderezar La administración Y yo lo acepto Perfecto lo que dice ¿Y algo? ¿Quieres decirme algo? Sí, que ahora se rieguen ustedes Ya, eso voy Voy a hacer un brindis Calmate, Lorenzo Decimos por ahí Ah, vamos a tomar No, no, espérese un ratito Espérese un ratito Si ya quiere, tome nomás Pero ya La cuestión es esta Por fin Eso es lo lógico, ¿no? Los políticos Se han dado palo En todo lado Púchaleo de aquí Que la muerte cruzada Que sabe el uno Que sabe el otro Que hijo de tal Hijo de... Está corrupto Se gritaron Todo el mundo Acá arriba en la asamblea Dándose de palos Y en vez de unirse Porque ya el Ecuador Totalmente desagrado Para empezar a remar Comienzan a darse Para un solo lado Entre todos Y es hora, ¿no? No me importa De qué partido político seas De qué ciudad seas Unamos para sacar adelante A la provincia Creo que es lo lógico Es lo que acaba de decir usted Les llamó mucho la atención Creo que tal vez fue Se dio de ver En todas las 23 provincias Si alguien hizo lo que yo hice A ver A la semana que ya tuvimos Los resultados De los siete alcaldes La prefecta Y las 33 juntas parroquiales Ya Yo tomé la iniciativa De convocar A un encuentro De las autoridades electas En la hostería Rumipamba de las Rosas Ajá Con algo tan simple A ver A dar un mensaje de unidad Ya A decir que hasta el 5 de febrero Éramos de diferentes partidos políticos Correcto Que incluso Exacto Nos dijimos De qué nos vamos a morir cada uno Ya De color verde, amarillo, azul y rojo Todo el mundo era Lo que quiera Pero hay un pueblo Porque hay que trabajar Pero armé el discurso De la unidad Llamar a trabajar En Man Comunidad Y nos dimos la mano Con un helado de salcedo Y un platito de hornado Qué bonito Qué lindo Todo el mundo aplaudió Y eso Eso yo quiero decir a Cotopaxi Que todo lo que hago Va a ser pensando en la provincia Y en honor a ello Bueno, ahora no hay helado Pero la próxima te traigo Por favor Salud Además Por ser En ciento setenta Yo brindo por algo En ciento setenta y dos años Porque te gusta En ciento setenta y dos años Es la primera perfecta mujer Por favor, un aplauso Muy bien Primera perfecta mujer En ciento Setenta y dos años En la provincia de Cotopaxi ¿Has repasado o no? Yo me sé todo de Cotopaxi Primera Primera vez que viene preparado Salud por eso Salud por eso Y bueno Ahora no me avisaste Cuando estaba aquí en Quito Ya me dices Que venga a la entrevista Pero la próxima Te traigo un vino buenísimo No esta cosa Que me ha traído el productor Ya voy a probar Déjame ver A ver Por si acaso Si sabe de vinos ¿No? Claro ¿Cómo le estarán trayendo vino En cartón? Pero no es del último Inca No No Así a ver Estamos La maldita primavera Sichos Uno de los cantones Más lejanos Ajá Está produciendo hasta ahorita Como ya Cuatro marcas de vino Ok Y aspiramos Que ustedes visiten O si no traer A los señores Hagamos un programa Estamos con el último Inca Perlandina Y otros nombres KW Me parece que se llama Hay como cuatro Cuatro vinos ya Pero los dos Que más han salido a la venta Están las perchas Es último Inca Que está hecho de mortiño Ya El mortiño ¿Cuándo? 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 Y la perlandina Ustedes me dicen Y yo les organizo Y le traen ¿De una vez? ¿De una vez? ¿De una vez ya están? ¿A qué hacemos? ¿De una? Ya sabe cómo es Y están hechos Por mujeres indígenas De ahí Que Que belleza Encontraron trabajo En su propia comunidad Nuestra cultura indígena Aquí en Ecuador Es tan diversa Y tan amplia Nosotros aún Como Ecuador Decimos Me voy para acá Me voy para acá O los incas No Aquí en el Ecuador Aquí en el Ecuador Nuestra cultura indígena Es realmente impresionante Nos han visitado acá ahora Influencers indígenas Que aparte están bellísimas ¿No? Y tan inteligentes Y aquí están Contando cachos además Usted que ya no me quiere Contrar otro cachito Ya al final Pues déjame ver Si acabando esto Ya da ganas Entonces lo que yo decía Esto Déjame tomar una maldita primavera Salud 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 Hecho por mujeres indígenas Un vino de mortiño Dicen ¿No es cierto? Qué belleza Qué rico Ya El próximo programa Venimos con mujeres de aquí Y le traen todos los sabores Hola Muchas gracias Muy bien Dios le pague Diosito se lo ha de pagar Ya Ya Este Nos vamos a hacer un corte Pero en el próximo bloque Le vamos a poner un porto Vamos Yo no quería mucho hablar de política Y todo Porque no Yo más quería hablar este No de porno No Yo más quería hablar con usted De lo que está pasando Por no molestar Fabricio Pero es inevitable Pero es inevitable No hacer algunas preguntas Y el público El público Nos ha escrito desde Twitter Y desde Facebook Tenemos unas preguntas del público ¿De acuerdo? Ya Tú mismo eres del público Ya tienes elaboradas las preguntas Tengo Tengo los concombres de aquí Ahí está Vamos a ver Y Lo que se viene Olvídate Vamos a ver Gran invitado Y queremos saludar a nuestros amigos Allá en Cotopaxi Canal 28 en La Tacunga Canal 23 Cotopaxi TV Queremos saludarles también En La Mana Video Cable En La Mana Canal 8 En Saquicili En Canal 28 Nos ven Nosotros somos RTU A nivel nacional Ya volvemos Tras la pausa Estamos de regreso Con ustedes amigos y amigas Indignidad especial Así me gustan los viernes Aquí estamos con la prefecta De Cotopaxi Lourdes Teban Muy bien Ya estamos aquí Con la prefecta De Cotopaxi Nos ofreció Nos ofreció un vinito Nos ofreció Chicas Chicas Sí Chicas de qué Nos ofreció Ah, ¿cómo? Chicas qué Chicas Mujeres Nos ofreció Mujeres Sí, claro Conmigo Dijo 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 Vino y mujeres Para el Depard Buena Vino Hecho por mujeres Ah Mal pensados Invergüenzas Invergüenzas De ahí por qué Nos botan de la casa Nos toca dormir Bajo un puente Habla en serio A ver Esta pregunta Nos hicimos aquí En la producción Porque era Menester Preguntar Este tipo de cosas Era obvio Una mujer que ha estado En la política Durante tantos años Como asambleísta Y como prefecta Y muchas cosas más Y después Quien sabe Como presidenta De la república Yo voy a decir La presidenta Es mi pana Voy a decir Yo lo voy a decir Y me trajo vino Y chica Ah, no Entonces, a ver Opiniones Nada más Vamos a ser puntuales ¿No? Pim, pim, pim Para que alcance La alegría Sí, no No, no También Una opinión pequeña A ver ¿Qué opina De lo que No se volverá Ya a postular Guillermo Lazo A la presidencia De la república? No acabó su periodo No va más Ojalá nadie De este periodo Ni asambleístas Ni el presi Nadie Debería haber sido Una prohibición En este proceso De la muerte cruzada Ajá Que se vuelvan A lanzar Que nadie De los que están En funciones Claro Vuelvan por esta Sola única vez A ver Por lógica ¿No? Por lógica La peor asamblea De la historia Con 4% De aceptación Con 3% De aceptación Dos Uno 0% Significa que Hay una muerte cruzada Se van Y la gente Volvería Sería lógico Que vuelvan a votar Por los mismos ¿No? No entiendo Yo estoy de algo segura A ver Que si en mi época Rafael Correa No hacía El 30S Si no Aplicaba La muerte cruzada Porque esa noche Se barajaba eso Aquí está su presidente Mátelo pues compañero Mátelo Disparen si quieren matarlo Pues compañero Entonces Esa noche Se barajaba La muerte cruzada Ya Y todo el mundo Alerta de que Va a haber muerte cruzada Y lo que hubo Es 30S Claro Entonces Si ese día Pasaba eso Estoy segurísima Que alguien si me extrañaba En el país Como hasta ahora Lo extrañan Si extrañan Ahorita mismo Vengo comiendo Aquícito Al ladito De unas tortillitas De ambato Aquí al ladito De la ERETO Es verdad ¿Qué dice la gente? Señora asambleísta Regale una fotita Digo Hace 7 años Dejé de ser asambleísta Y usted me sigue diciendo Asambleísta Y usted me sigue diciendo No me insulten Yo hace 8 años Estuve en un reality Y hasta ahora Me dicen Yo me llamo sin bandera Pero no Sigue pasando pues Ah cierto Es verdad Perdón Entonces Yo creo que ahí Si me hubieran extrañado Pero ahora Ahora Estamos en junio ¿Alguien extraña A la asamblea Que acaban de matarlo Constitucionalmente? Nadie Nadie Yo no Entonces Yo Entonces Creo que El país entero Como que respira Dice Ya era hora Pero ahora Tenemos que elegir A buenos elementos Tenemos Un señor En la tacunga Me dijo Hace 15 días Y no es que sea yo Ajá Pero uno a veces No se da cuenta De lo que hace Es preferible Que el público Lo hable Ya Pero un señor Me dijo Que bien Señora Tibán Que bien Que terminó Esa asamblea Que bien Pero por qué Le digo Verá Dice En la historia De todo el país La única Que hizo una oposición Sin negociar Sin a cambio De nada Es la luz de Estiva Verá Pero ahora Todos los que defendían Al gobierno Verá O tenían Gobernación O tenían Contraloría O tenían Jefaturas políticas O tenían Magab O tenían Cualquier puesto A nombre De asambleístas Para decir Yo estoy Con el presidente Entonces Si alguien Defiende Al presidente Tiene que ser Por la política De estado Tiene que ser Por la gobernabilidad Pero no A cambio De Entonces Todos los que estaban Incluidos los nuestros Incluidos los nuestros Que estaban Defendiendo Al otro lado Era porque Algo De 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 Acuerdos Tenían En los No sé si Puestitos O puestazos Pero Esa Forma de oposición Es la que hace daño Al país Y hay una oposición Sana Dicen por ahí Que Guillermo Lazo Ha sido El mejor jefe De campaña Del correísmo Y gracias a Guillermo Lazo Es que siempre Fue tan mal presidente Que lo hacen ver A cualquiera Lo hacen ver bueno Entonces esto Estuvo aquí Luis Eduardo Vivanco La semana pasada Y él Y decía Luis Eduardo Vivanco Decía Oye La cosa es Que Está tan separada La oposición Que van a mandar Unos Quince Lo que sea Candidatos Lo que sea No importa Pero resulta Que ahora Está tan unido El correísmo Que así Lancen Así dijo Luis Eduardo Vivanco Si Correa vota Seguismundo Gana Seguismundo Ya Puede ser Que sea posible Se unió Está unido El correísmo Y está fuerte El correísmo Pero Dijo Carlos Vera Dijo Que si La oposición Manda Uno o dos Candidatos Es posible Que haya una segunda vuelta Y sería bien difícil Que hagan el correísmo ¿Qué piensa de eso? Dos Dos tipos Que dieron su opinión No es mi opinión No me entran ahí Te págate el Amazonas No, no A ver A ver Nos chumaste más que el vino Pero vamos No, si, si me entendió Si me entendió ¿Puedes repetir? Si me entendió ¿Es la mayor fuerza política El correísmo ahorita? No tanto así No tanto así Mira que todos los prefectos Alcaldes Todito lo que tienes Del veinte por ciento Ya Ya pues con veinte por ciento No se hace presidente Necesitamos doblar Pero en cambio No hay nadie Que tenga más de diez por ciento Dieciocho por ciento Quince por ciento Entonces ahora Cuando tú ves a Villavicencio Es representante de Lazo nomás Ya ¿Tú ves? ¿A cuál sector le ves tú Así como sano? Como Como nuevo A ver, nombremos ¿Quién está ahorita? Ah, no, Sergio ¿Topic? Álvaro Novoa Ese topic Más correísta que nadie Ya, Álvaro Novoa Chuta Padre, padre, hijo Séptimo Séptimo A candidatura nos llega Padre, hijo Espíritu Santo Amén Este, ¿Cuál más ¿Cuál más tenemos? Este, bueno Villavicencio ya lo dijo Este, Jan Topi ya lo dijo Álvaro Novoa Daniel Novoa ¿El Oto? ¿De pronto se le ve algo? Mejor Oto, Oto Otro Otro, otro Otro, otro Otro, otro ¿No hay entonces? Andrés Arauz Andrés, no mientas otra vez No creo Ya, pero ellos están rotos Pues Están rotos O sea, siempre estaban rotos Pero Dios mío Pero no creo que vuelvan a lanzar a él mismo No, ya, ya Porque veo a Rafael Correa que está poniendo en sus tweets unos borreguitos y dice Y le pone, ¿Has visto, no? Unos borreguitos y dice Yo esperando el binomio presidencial de la revolución ciudadana Así es Pero pone abajo ¿Eso puso? Puso dos veces, en dos tweets pone un borreguito ¿Quiere ver? No, porque si yo logro acceder a la cuenta del Volta Pusiera Yo mandando otro, pusiera un burrito Si es campaña de animales, vamos, ahí ponemos Eso puso, ¿Qué opina todo esto? Entonces yo creo que la gente ¿Qué podría pasar? ¿Puede ser que regrese Rafael Correa? Sí, la dispersión del voto podría dar resultado al que menos esperamos Quizás en estos días, ya falta solo seis días para que cierre las inscripciones Ya Y no sé si algún off-sider va a lanzar a la cancha Ahí tenemos algunos que están promocionando en redes Pero el problema es que tenemos solamente dos meses completo de campaña Menos de dos meses tenemos Mes y medio, claro Mes y medio de campaña Y en mes y medio de campaña no sé quién se va a posesionar a nivel nacional Para decir, esta es la opción Ok No, 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 se me viene a la mente quién Doctora Todavía no hay una mujer, ¿no? ¿Qué pasa con, qué opina del tema de Diana Salazar en este momento? ¿Qué ha pasado? Le dicen que ella ha hecho, que ha copiado el... Resume Resume, resuma, resuma Le quieren hacer un juicio, le quieren votar por el tema Por plagio, ¿eh? Por plagio a su título Ya, yo no estoy en tan... ¿No estaba enterada? No estoy enterada tanto porque estoy metida en el subtrópico de Cotopaxi Viendo qué hacer con los puentes, viendo de dónde pedir plata al gobierno Para que me reponga las carreteras Gestión de riesgos, que el Cotopaxi tenga alerta amarilla ¿Sabe qué? Qué bueno que esté alejada de... Yo tengo más preocupación de Cotopaxi que de las políticas Qué bueno que esté, qué bueno que esté alejada Qué bueno que esté alejada del tema De este tema político y se dedique Ya desde la hora cero Esto es lo que hay que aprender Desde la hora cero, señoras y señores Esto es lo que se tiene que aprender Pero este borrego es muy fino como para hacer de hecho No, solo estoy indicando el tweet ¿En serio pusieron ese? Ahí está, no, no, eso puso Rafael Correa Es de, es de... Entonces... Aparece marketing ya No es ningún borrego así como de campo Ese es ya muñeco dibujado Ese es borrego de Bélgica Ese es borrego europeo ya Es borrego europeo porque no igual a nada de Zumboa Pero bueno, en todo caso, este... Me gustó, me gusta lo que está haciendo, ¿no? No me importa lo que pase ahorita Estoy trabajando en mi provincia Y esto es lo que deben hacer Yo habíamos hablado cuando vienen los alcaldes acá Y vienen, y tienen destrozada Y al último se ponen a hacer la obra Al último, todas las vías rotas Al último, todo No, no, no Desde el inicio hay que ponerse a trabajar Yo desde el primer día que entré Empecé a trabajar Cuando entré, yo entré el 5 de febrero Ya El 5 de febrero entré a ser autoridad Desde ahí he venido trabajando Y ahora lo que toca es ejecutar Ejecutar el plan de gobierno Ejecutar la propuesta de campaña Y ver cómo devolver esa esperanza Que todos los cotopaxenses necesitan Y más cuando uno... Estamos confiando en usted La gente está confiando Sí Pero también hay una expectativa Quizás exagerada Ya En la medida de que dicen 172 años recién llega una mujer Pero bueno, en 172 años Han estado varios hombres Ajá Y no sé si siempre hubo esa expectativa Claro No por ser mujer Sino para mí es una gran responsabilidad De honestidad De capacidad De transparencia Es lo importante No importa si es mujer, hombre O lo que quieras hacer De trabajo Es el trabajo Así es que estoy trabajando 18-7 Estefanía Chunchi No es una pregunta Dice Perfecto, estamos con usted Confiamos en usted Siga adelante También de la Tacunga No sé si haya chunchi en la Tacunga Ya no sé Chunchi Sí Un abrazo a Estefanía Chunchi Nos ve desde la Tacunga Solamente es un tweet de apoyo Sí, sí, sí Hay mucha, como te digo Hay mucha expectativa Yo aspiro que toda la ciudadanía En cada uno de los cantones se unan Para sacar adelante a nuestra provincia Tenemos, verdad A Cotopaxi siempre le hemos vendido De la siguiente manera Una provincia insegura Ajá Con desnutrición infantil Los más altos niveles Ya Con migración Con corrupción Escuchen Con corrupción Con atención del Estado En pésimas condiciones Ya Pero hay que virar la página Y la decimos no Nuestro Cotopaxi Es la provincia afortunada Que está al lado de la capital De la república Tenemos dos aeropuertos Uno en la Tacunga Y uno cerquita de la Tacunga Ya Tenemos los mejores pronósticos Para que la gente venga E invierta en Cotopaxi Las tierras son totalmente productivas Y tenemos lo que es más Cotopaxenses con ganas de trabajar Me faltó Entonces vamos a dar la otra cara de la medalla Me faltó un montón de tiempo Le queremos A mí me cae bien Lourdes Esteban No nos va a defraudar No nos va a desamparar No nos va a desamparar Vamos a vivir a Cotopaxi Les queremos Gracias por su buen sentido del humor Y a toda la gente Un abrazo gigante Cachito dijo Cachito dijo la locura Por favor No acabamos Por favor Cachito Vamos Cachito ya No hay no hay Por favor Unito ya Cualquier cosa A ver Dice que Fabricio Ay Dios mío Fabricio le A Fabricio le comienzan a alienar la cabeza Los equipos de aquí Pues los camarógrafos Oye Fabricio Mientras tú estás aquí en el depar Tu mujer ni sabes Híjole No Y ahí dice No Pero yo le dejé en la casa Yo cuando salgo está en la casa Ya Cuando llego está en la casa No Tú sales y ella También sale Ya Entonces coge el teléfono y le dice Verás Ahorita llamo Verás que está en la casa Ahora mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Dónde estás? En la casa Pues ¿Qué te pasa? A ver Hazme sonar la licuadora La señora Coge Trín Ay ya ya apaga Apaga Ya listo Chau ¿Ves? Eres un charlón Ahí está mi mujer Está en la casa Ya Al siguiente día ¿Ves? Vos salías Y tu mujer en su carro Ya me cruzó en tal lado No puede ser Le dice Ya ¿En serio? No pero ahora no le voy a llamar No 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 quiero tener mal momento Voy a llamar Hola mi amor ¿Dónde estás? En la casa pues Ya ¿Y puedes hacer sonar la licuadora? Claro Rín Ya ya apaga 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 Tercer día Dios mío Oye Le acabo de ver a tu mujer pasando la mitad del mundo No puede ser Me voy a la casa Ahorita Se va a la casa Llega Y ha estado el hijo nomás Pues ahí Ya Hola mijo Hola papi ¿Y cómo así tú Viniendo a estas horas del trabajo? No solo vengo a ver a tu mamá ¿Dónde está tu mamá? Ni idea papá Todos los días Carga la licuadora Y se desaparece ¿Dónde está tu mamá? Señoras y señores Te quedo con un montón de preguntas Un montón de preguntas Pero Así es la cosa Muchísimas Volvemos ¿No? Ya tenemos la fecha para la visita con el vino Yacuzzi Ya tenemos la visita ¿No? Sí ¿Para cuándo? La próxima De esta semana a la próxima De esta semana Por favor De esta semana a la próxima Me faltó Me faltó un montón de cosas conversar Ya El próximo Jueves Dale El próximo jueves De este jueves que viene en ocho Sí De este jueves que viene Cuatro de la tarde grabamos Este jueves que viene Sí De este jueves que viene Ya Listo señor Muy bien Ya Perfecto Ahí está Perfecto Perfecta Perfecta La pasamos espectacular Amigos y amigas Esto fue el Depa recargado Junto A la urna Esteban Que pasen bien Buenas noches Felicidades país Que pasaría ayer Que pasaría hoy En el Depa No te preocupes Si te perdiste Alguno de nuestros programas Que ya nos puedes ver Aquí En nuestro canal de Youtube Así que Suscríbete Dale click a la campanita Y comparte con nosotros Todos los programas De El Depa En nuestro canal El Depa Barra baja RT1 Adiós 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 Adiós